¡Suscríbete! En este video voy a enviar saludos a Jonathan Saludos A... Voy a enviar saludos a Joseph Moreno A Gael Moreno Así es como venido a un perro A... Yael Díaz Que bolsitos que van a su canal Yael Díaz y Grégate, soy contenido muy bueno Me carga, me va a la mercas, putito Eh... Saludos a todos los que están viendo esto Y no sé, la verdad no sé cómo lo voy a poner en este video Pero... Ya me cargó el flash en mis ojos Pero... Yo creo que va a tener el flash adelante irá O sea, el perro te doy y te va a poner la cámara placera ¿Qué chingas? Hola amigos ¿Dónde vamos? No mames, madre de mi madre Así que se me puse un perro valido Ajá Este video se llama Cómo matar un perro en la ciclera no Este video se llama Buscando cosas en el monte Vamos a ver los tres homunculitos Porque queremos un colita en venta Unos dos, ¿verdad? Queremos dos homunculitos en venta Queremos culitos aparte Bueno, por si me lo pasan con esto Hola amigos, ¿cómo ven? Estos sonidos homunculo Oh my god, mames Bueno, pueden escuchar No se ven animales con el pinche flash Pero esta estoy hambriendo ¡Ahí está! ¡Pum! ¡Pinche mon culo wey! ¡No corres! ¿Qué lo pedo? Bueno, amigos, como pueden ver Aquí se ven un chingo de animales Gente, vamos a checar Vamos a bajar hasta abajo A bajar hasta abajo, que pendejo ¿Bajas? ¿Sí? ¿Bajamos? ¿Sí? Bueno Bueno, entonces Vamos a bajar, amigos Y, pues, gritarles en el grado Cuando vayamos subidos ¡No! ¡Oh my god, amigos! ¡Nos acaba de gritarle un homunculo! ¡Nos acaba de gritarle a alguien! ¡Ahí abajo! ¡No sé qué! ¡No sé quién era! ¡Pero! ¡No vi mi madre con el pinche! ¡No! 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 Pero, pues, aquí andamos Andale duro Vimos algo, ¿verdad? ¿Cómo? Sí Yo te grado un poquito Y... Para que veas lo que... Lo que vean, ¿qué? Vamos a hacer un homunculixi Este tamaño Eh, miniatura Eh... Si lo quiero comprar Está ahí Eh... Vale como unas mil pesos Y se los... Se los recomendamos Sí, ¿verdad? Bueno, amigos Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Todo este video Si es así, le hagan un me gusta Si no, suscríbanse Y vayan de la pena un poquito O sea, Dios, sin canal Tú sabías, sin sal... Tú sabías, sin sal... Y ya, Dios, sin sal... No, suscríbanse